La Coyote El mundo narco, su destino se entierra Sus enemigos la persiguen, ella tendrá que escapar La Coyote se la juega y por lo suyo va a pelear Las traiciones y maldades en el juego del poder Va a tener que despertarse si lo que quiere es vencer Con cicatrices del pasado seguirá con su firmeza Luchando por la justicia, su guerra recién empieza Es la señora de acero, quien va a ver, se las consiente La Coyote quien pelea en el medio del desierto La Coyote Gracias por ver el video.